...decir ninguna... vamos a ver, hay una cosa que se llama las inmatriculaciones, que esto fue un tema que se inventó Aznar cuando ganó por los pelos en el año 96 y nada más sentarse empezó a dar dádivas y mercedes, empezando por los separatistas y luego por la iglesia. Pero no se puede decir que la iglesia está de acuerdo con la conferencia episcopal, no va a estar nunca de acuerdo con las violaciones a menores, seguro, nunca. ¿Me quieres dejar hablar? No sé, no sé qué digo las inmatriculaciones. Lo que te estoy diciendo es por qué narices la conferencia episcopal no ha salido en bloque contra esta infamia cometida por la fiscal general del Estado, porque es una infamia, eso es lo que te estoy preguntando y yo te estoy respondiendo por dinero, señoras y señores, porque la conferencia episcopal la ha comprado, muy caro para España, la ha comprado el señor Sánchez, porque la inmatriculación supone que decenas de miles, decenas de miles de propiedades de la iglesia de las que no tienen título de propiedad, de las que no saben quién la ha comprado o no la han comprado, etc. Señor Centeno, el dato, cuidado, no son decenas de miles, de las inmatriculaciones, solo hay 3.000 de las que no hay documento. Perdón, hay 40.000, el señor Sánchez les ha dado por buenas 40.000. Correcto, de las que solamente hay 3.000 que no se pueden dar por buenas. No opina, no es lo que opina, perdón, este dato lo he obtenido de César Vidal, que para mí tiene toda la confianza. Señor Centeno, de las inmatriculaciones que contiene la iglesia, se han revisado todas ellas y son todas correctas, salvo 3.000. Y esas son las 3.000 de las que no hay documentación que acredite la titularidad de la iglesia. Mire, vamos a ver. Para acreditar la... Mira, vamos a ver. El señor Aznar lo que hizo fue modificar ilegalmente una ley hipotecaria que la modificó el tío con un decreto, igual que ahora la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley pensada para expoliarles a ustedes hasta el último céntimo, el día que España suspenda pagos, y para hacerles un corralito y que ustedes se queden sin sus bienes, para eso está la Ley de Seguridad Nacional, que no vamos a hablar de ella ahora, pero también la hacen con un decreto, no con un... Bueno, entonces, modificó el señor Aznar con un decreto de la ley hipotecaria. Y con el certificado de un obispo, perdón, y con simplemente el certificado de un obispo, un activo podía inscribirse a nombre de la iglesia católica a cualquier inmueble sin necesidad, ni de título de propiedad, ni de un expediente de don. ¿Sabe usted por qué lo hizo? ¿Quién? Para devolver a la iglesia todo. Lo que se le habían robado. Han sido expoliados en la República. Claro, porque los republicanos les habían robado todo, pero así, por el artículo 13. Y ahora la iglesia, con su mejor voluntad, ha reconocido... Perdón, 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 yo me pregunto. Que de los 40.000 inmuebles que tiene, hay 3.000 en los que no consta ningún título de propiedad, que pueden haber sido o bien donados por el pueblo al párroco, sin que medie documentos, o a lo mejor, inmerecidamente inmatriculados. Si quiere, seguimos hablando de eso. A mí simplemente... Es usted el que ha sacado el dato y simplemente, como estaba dando un dato erróneo, se lo corrijo, nada más. Me extraña muchísimo. ¿Por respeto a la veracidad? Vamos a ver, me extraña muchísimo. Es muy difícil de creer para mí, ahora mismo, así, vote pronto, que la república que expolió, asesinó, quemó, hizo las mayores canalladas que se puede uno imaginar. Bien, pero luego después, el general Franco estuvo 40 años. ¿Y qué pasa? Que en esos 40 años no se le devolvió a la iglesia todo lo que les había quitado la república. Se les devolvió, pero no se regularizó en función de la ley hipotecaria, que sí regularizó Aznar durante la dictadura de Franco, fue suficiente con la devolución física de los inmuebles y no se requirió ningún otro tipo de documentación. No regularizó la ley hipotecaria, la modificó legalmente con un decreto que es muy distinto. De acuerdo, pero le estoy contestando lo que usted ha planteado y punto. Contestando la pregunta. ¿Por qué narices la conferencia de Piscopal no da la santa cara ante esta barbaridad? Pues usted ya le ha contestado. Ricardo ya tiene la respuesta. A ver. La respuesta es que vais a estar todos tan felices con Dolores Delgado cuando dé carpetazo a esto de don Juan Carlos, cuando ya diga, no ha pasado nada, fiscalmente está exonerado don Juan Carlos. Y a partir de ese momento, Dolores Delgado, esta maldita fiscal sectaria que se ha dicho aquí, va a ser fantástico. Va a ser fantástico. Ricardo, una pregunta. ¿Por qué no teniendo nada contra don Juan Carlos está retrasando el carpetazo? ¿Por qué no está retrasando voluntariamente el carpetazo? ¿Por qué le quiere tener en la pijota cuando no hay nada? Pero va a ser defendiendo, yo lo siento, pero la fiscal sectaria va a dejar de serlo y veréis los titulares magníficos a favor de esta fiscal. Qué bien lo ha hecho. Es lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque hay sectarismo por parte de las opiniones. Porque Dolores Delgado es sectaria radical, se ha dicho aquí. Se ha hablado de tiranía, genocidas, puñetazo encima de la mesa de la Comunicidad Municipal, corralitos, suspensión de pagos. Pero por Dios, son unas terminologías que lo oí. Bueno, detrás de todo esto es tan exagerado, permíteme, Roberto, es todo tan exagerado, tan exagerado, tiranía, que la fisectarismo... Vamos a ver, tú te has leído el libro de un socialista que era el director del socialista, un vasco, La guerra y vicisitudes de los españoles, en donde cuenta... Pues deberías leerlo, deberías leerlo. Bueno, pues cuenta una conversación que tuvo cuando él era ministro de la República, al final de él, cuando ya no quedaba más que Cataluña, la conversación que tuvo con companies, y como companies, comiéndose un bocadillo de butifarra, riéndose, se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Y si eso no es genocidio, que baje Dios y lo vea. Porque, claro, yo no sé qué adjetivo... Un tío que te dice que ha exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña... A ver, Ricardo, tú cómo lo denominarías. Igual que Franco, exactamente, sí, sí. Él hizo lo mismo, acabada la guerra, pues hizo unos juicios absolutamente manipulados todos, y empezó a... 100.000, creo que son los españoles, después de la guerra civil. ¿A 100.000 arriba o abajo? ¿Es el mismo dato? Ricardo, Ricardo, ¿por qué no lo haces? No, no, pero es una barbaridad. Bueno, 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 por favor, no hablen todos a la vez que no se les oye. Vamos a ver, don Roberto, don Roberto. Vale, vale, me callo. Venga, turno para que usted grite, grite ahora, pero los demás callados. No, 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 pero no griten unos encima de otros que no se os oye a nadie. Vamos a ver, la cifra que has dado de 100.000, no sé de dónde coño la has sacado. No, porque esa cifra está más que estudiada y más que demostrada, y fueron en torno... Don Roberto, ahora le vamos a dar la palabra a otro señor que también está en este programa. Pero que no diga que fusilaron 100.000 después de la guerra. Pero quieren respetarse los turnos uno a otro, por favor. Si no, levantamos el programa y ponemos barridos. Un gallinero, no se entiende a nadie. Oye, respétense los turnos, hagan el favor. Lo que te pediría...